Con respecto al avance de la vía Nabón-Potrerillos, Nabón-Potrerillos-Cachi-Girón, prácticamente ya tenemos un avance de 19 kilómetros de longitud, hemos llegado ya al puente de Curiquingue y prácticamente desde el tramo del puente de Curiquingue hacia Cachi estamos ya en una longitud ya de 15 kilómetros. Actualmente estamos con un rodillo, estamos con una excavadora y estamos con un tractor en donde estamos haciendo los trabajos de ensanchamiento. Hay que agradecer a la comunidad que nos ha brindado las facilidades para poder tener una vía de excelentes características. Condicionante para que la prefectura pueda ingresar a realizar esos trabajos era que exista la apertura por parte de los frentistas para que nos puedan brindar el acceso necesario para que la vía cuente con un ancho adecuado para mejorar las características viales acá en el cantón. Nosotros esperamos que ojalá en el mes de diciembre se puedan terminar estos trabajos, sin embargo las condiciones climáticas determinarán el avance como se va ejecutando a lo largo de estos meses. ¿El puente esperará un poco más? El puente está previsto que nosotros ejecutemos, como bien lo dijo el señor prefecto, se trata de un puente que en este momento está en madera, se trata de un puente comunitario que de acuerdo a las condiciones actuales nosotros sí lo podemos ejecutar como gobierno provincial de la SOI y esperamos que una vez que se terminen los trabajos en Chorzelegui y Gualaseo estar acá ya con la ejecución del puente que será prácticamente a finales del mes de, entre mediados del mes de diciembre, a finales de diciembre que vamos a estar ejecutando ya la construcción del puente. No, este puente lo vamos a realizar por capacidad operativa propia, ya se cuenta con los diseños por parte del equipo técnico de la unidad de estudios del gobierno provincial de la SOI en donde ya tenemos definido cuál va a ser la forma de intervención y estamos esperando que las cuadrillas de trabajo que están ejecutando otros puentes en otros cantones de la provincia de la SOI puedan ya llegar para realizar la intervención.